¡Buenos días! ¿Cómo están amigos, amigas de las Guarmi? Son las nueve con tres minutos y aquí estamos listas como siempre para presentarles lo mejor de la programación en la mañana. En esta mañana capitalina el sol empieza a aparecer un ratito seguramente quemará fuerte al mediodía y en la tarde no sabemos qué pasará porque ya lo hemos visto en estos días también incluso en Papayacta pues eh la nieve que ha caído y demás eh o el granizo no sé bien bueno en todo caso eh tenemos un tiempo que no comprendemos del todo aunque sí estamos convencidos de que hay impacto del eh cambio climático también en nuestro país. Está la Deni Herrera con nosotros buenos días Deni ¿Cómo estás? Buen día mi Sofi, buen día con todos y todas esas Guarmi que se conectan ahora misma a Radio Pichincha en la cabina eh la verdad que hace un poquito de calor pero siempre como que se queda. Acá sí, 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 sí. Eh calores en esta casa. Por no decir olores pero sí calores. Qué mala. No, no quiero decir. Oye, mira, mira, mira lo lo hermoso que nos dejan el día de hoy acá. Qué bello. Eh hermosísimo, sí, 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 son estos carteles que que se levantan mucho en esas luchas de las mujeres eh de las eh personas que creen en los derechos humanos fuertes y firmes dice eh este cartel y también este la educación pública es un derecho gracias a nuestro querido artista eh Edwin Yuko que siempre está pendiente de esos momentos que son importantes para las mujeres ni una menos este grito es nuestro este grito es de las Guarmis eh tenemos también pues eh otros carteles que los vamos a regalar aquí en eh la radio para que ustedes estén pendientes quienes nos sigan a través de las redes sociales para que se inscriban también eh nos llamen al treinta y dos cuarenta cero cuarenta y pueden seguir a Edwin en eh yuco edwin arroba hotmail punto com enviarle correos en el Facebook Edwin Yuko Obrero y también en eh Instagram arroba yuco doble L doble L la verdad que también agradecerle que se tome el tiempo de venir hasta acá hasta la radio y no quiso entrar a la cabina pero bueno ahí están las redes sociales así que si usted también eh quiere eh un afiche pues eh concurso en la trivia. A ver invéntate, invéntate la trivia ahorita. Bueno, sí, esto es un un regalito que en este momento nos acaba de dejar y es por supuesto para nuestra audiencia de las Guarmis. Nueve con cinco minutos. El municipio de Quito difundió la semana pasada pero no queremos dejarlo pasar, no habíamos podido contarles que eh no existen ofertas laborales de ninguna dependencia municipal. Según detalle de este documento eh la entidad pone en alerta a la ciudadanía sobre posibles estafas que pueden presentarse tras estos ofrecimientos falsos hemos tomado las medidas legales pertinentes contra las personas inescrupulosas que pretenden engañar a la gente eh dice este comunicado se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales del municipio y evitar entregar dinero para cualquier supuesta propuesta de trabajo relacionada con la institución y institución y bueno de esto ya lo hemos visto bastante Deni eh se aprovechan eh de la necesidad de la gente eh y lastimosamente eh a veces estas falsas ofertas llegan a los sectores más más vulnerables que buscan la forma de conseguirse lo que les piden nosotros acá hemos tenido denuncias de gente que les han pedido quinientos dólares que les han pedido mil dólares endeudándose pidiendo plata eh pues han eh reunido y le han dado a esta gente inescrupulosa ¿no? Eh nosotros hemos hecho las denuncias en este caso recuerdas Deni fue hace ya más de un año a la empresa de obras públicas en nadie sabía nada por supuesto pero luego nos enteramos de que de que eh habían devuelto el dinero ¿no? Entonces como es que nadie sabía nada nosotros no no es que movimos mucho pero les devolvieron por lo menos el dinero pero es terrible o sea esto de verdad hay que denunciarlo. La angustia que tenían de denunciar también es eh lo más grave ¿no? Porque precisamente se dieron cuenta de que ocurría esto era un grupo de trabajadores y trabajadoras y fueron amenazados para que no lo hagan ¿no? Es 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 aún más grave ¿no? Pero eso no se debe hacer señor y señora debe denunciar y esto no debería ocurrir claramente ¿no? Es como más o menos lo que contábamos con el tema de las licencias que hay gente que puede conseguir por afuera de lo corriente por decirlo y evidentemente eso es con el la veña de las autoridades que conocen la situación ¿no? Así es así es que por favor tómelo en cuenta eh querido amigo querida amiga no se deje engañar eh sabemos que hay mucha necesidad de trabajo en nuestro país en este momento eh pero eh primero el municipio está diciendo no están abiertas eh plazas en este momento se informarán por canales oficiales y segundo no se puede eh ser cómplice también de de este tipo de hechos bueno contarles que eh se están realizando desde este fin de semana controles por la rehabilitación vial de la avenida Maldonado que se va a realizar Deni en tres etapas eh ya empezó el sábado ocho de julio y se ejecutará en tres etapas para culminar el veintisiete de agosto pero la primera etapa es del ocho al veintisiete de julio desde la calle Rocafuerte hasta la calle La Exposición en ambos sentidos las rutas alternas son Pichincha, Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Velasco y Barra, ahí hay personal de la agencia metropolitana de tránsito ayudando eh pues también a la gestión ojalá siempre sí ayudando. En Waze eh la aplicación está actualizada eh de forma permanente la MT está cumpliendo con hacer esa actualización para que usted conozca también los sierras viales y las rutas alternas y también puede eh visitar un sitio web que es sierras viales Quito donde se encuentra ese plan operativo de movilidad. Así es eh Sophie también eh temas relacionados con la con la ciudad eh la semana anterior igual hace un par de días eh nuestro herido compañero Edison Paucar dijo él eh contó la experiencia de varios usuarios que se movilizan en bus eh principalmente se centró en historias eh sobre el corredor eh suroccidental de Quito y evidentemente hay todavía eh mucho malestar Sophie hay peligros hay inseguridad eh habló con Mauricio Cerón eh precisamente quien es una de las eh autoridades de del municipio y que explica además eh un poquito eh lo que ocurre no es coordinador de seguridad de la empresa de pasajeros de Quito. Realmente un agente de seguridad que se enfrente a una banda delincuencial nosotros hemos tenido que rotar a a a muchos agentes porque reciben amenazas de muerte. Entonces los compañeros usted un compañero suyo le le detiene un delincuente y el delincuente le dice mañana ven y te mato y viene con toda la familia y tratan de asesinarle. Entonces ese es el problema que tenemos nosotros no somos una fuerza pública somos eh seguridad privada que nos encargamos de garantizar la integridad de nuestra recaudación y de las personas que trabajan en la empresa. La seguridad ciudadana nuevamente le repito está dada por el gobierno nacional, policía nacional, quiénes son los que tienen que actuar y quiénes con su brazo ejecutor que se llama Cipro VAC realizan este tipo de trabajo. Realmente es urgente que exista más control y que por supuesto se sume la policía nacional del Ecuador y que los ciudadanos y ciudadanas que se vean afectado hagan las denuncias. Lo que pasa es que también todo esto queda en la impunidad porque nadie denuncia porque si te sacan el teléfono bueno primero a veces ni te das cuenta cómo te lo sacan porque tiene una habilidad para romperte la cartera, metes la mano en el bolsillo, o sea yo no lo entiendo pero ni lo sientes y ya está sin billetera, está sin teléfono, etcétera. Entonces pero en los casos en los que atrapan a las personas con la evidencia, con los celulares, la persona que se ve afectada tiene que darse el trabajito de ir a denunciar. Lo preocupante también es preparar a la gente que hace todos estos tipos de operativos y hemos visto situaciones desafortunadas pero Eddy también tiene, habló con algunas de las personas y como hemos hablado de este tema, la constante es la misma, ¿no? El temor de denunciar. Tenemos un audio de una, del relato de una pasajera precisamente. Hace unos 15 días yo tenía que ir a hacer una gestión en el sur y yo tenía que coger este carro en la parte del corredor y fue impresionante, era, no era tan tarde, era las 7, 7, más o menos 7, 7 y media de la noche. Pero entraban los ladrones, había cualquier cantidad, 8 personas robando en el en el corredor se subían en la parada y se subían, uno se quedaba en la parada, otro se subía, los 8 se subían y uno se quedaba en la puerta sosteniendo con el pie. Subían, sacaban, cogían los celulares y bajaban. Pero era tan impresionante que nosotros estábamos, le dijimos algo al guardia, pero el guardia dijo que él no podía hacer nada, que no podía hacer nada ahí porque son tantas personas contra él, entonces uno se ponía a pensar, dice en verdad, no, pero podría haber llamado a alguien y no lo hacía nada. Así que otra chica también se acercó a decirle que éramos aterrados porque estábamos, habían dos personas, dos hombres, pero ellos tampoco decían, se hacían como que no veían y nosotros nos acercamos al guardia y otra chica también y no decía que no podía hacer nada. Total que ya llegó la persona que estábamos esperando a mi hijo, entonces el señor pensó que también le dijimos que más o menos le comentamos eso y el guardia se acercó a decirle a los, creo que les puedo decir a los ladrones que algo y se subieron en el carro. Entonces también parece que hay complicidad con este guardia, es de raza morena, es en la parada del Teja, pero es tremendo y yo comenté esto con otras personas y me decían que no es la primera vez, sino es de siempre. Así que en ese horario siempre son personas como unas ocho, ocho señores que se suben, se suben pero uno tras otro y cogen y bajan así a la velocidad y saben cómo es el tío de eso y también vimos que se bajaban la calle, puede pasar un accidente y pueden culparles a los conductores, se pasan los ladrones pero por los carros, por meter la mano a las, a las ventanas de los autos y nadie dice nada entonces si sería que alguien nos, alguien pueda esto emitir un anuncio para que vayan porque es espeluznante todito ver eso, entonces es como de película porque nosotros veíamos que bajaban, se robaban los celulares, volvían a subirse, volvían y hicieron como que con unos ocho buses, ocho, de donde van los corredores, pero es tremendo, así que podrían ver cómo nos pueden ayudar. Guau, es súper fuerte este, este audio, ¿no? Cómo, cómo cuenta todo el modus operandi, pero ese modus operandi debería ya haberlo reconocido hace rato la policía para poder intervenir, para poder actuar, se han hecho 45 operativos junto a la policía, es lo que también decía Mauricio Cerón, quien daba cuenta de que las paradas más peligrosas son el Tejar, San Roque, San Diego, La Magdalena, Mascota Santa Rita, Chilo Gallo y también Fun Deporte donde dicen se ha tenido problema con la delincuencia, pero si ya se conoce, pues debe haber más control y pues también el apoyo para que las personas puedan hacer su denuncia y de alguna forma se tiene que afrontar esta problemática. Es que no sé, la verdad que es tan tan grave porque además vos estás con con todo la intención de llegar a tu punto de trabajo, de estudio, con tantas cosas y además tienes que preocuparte de que no te saquen el celular y que no te maten por no sacarte el celular. Uf, Dios mío, es terrible porque ya lo hemos visto lastimosamente, hay cifras de que se ha disminuido un poco los índices o las cifras de inseguridad en Quito, sin embargo también se ha incrementado la violencia, como esto que tú mencionas, lastimosamente hace no mucho hubo este hecho en una estación de la de la ecovía, lo cual fue muy grave el asesinato de una persona por intentarle robar, ¿no? Así es que gracias a Ledy también pues por permitirnos conocer estas denuncias y y evidenciar la realidad, ¿no? Lo que está pasando en la capital y yo decía esto de que se ha incrementado también la denuncia porque lo que hemos visto es que hubo un carro incinerado con un cadáver dentro que fue encontrado en el barrio Tréboles del Sur en Quito, esto fue la madrugada del 8 de julio de 2023, los moradores indicaron que escucharon cuatro disparos y enviaron una alarma al chat comunitario de seguridad cuando salieron a la calle para verificar lo sucedido, encontraron el carro con las puertas abiertas y quemado, de inmediato llamaron al ECU, el subteniente Jorge Villalba dijo que hasta el momento no ha sido posible identificar a la víctima ni al vehículo debido a los daños causados por el fuego, no se pueden ver ni las placas fue lo que dijo y agregó que la falta de cámaras de seguridad en el área complica las investigaciones en curso, mira tú, son todos estos elementos que se complican o que son muy bien preparados por quienes van a ejecutar estos actos delincuenciales. Por ejemplo también aquí señalan que los habitantes de la zona, los casos de inseguridad aseguran que estos casos de inseguridad son frecuentes en el vecindario, o sea en el sector, por tanto solicitan una mayor presencia policial y digo si tú sabes que eso ocurre cerca de tu barrio, lo que vimos recientemente en el sur y que estuvimos sobre el tema habitacional y ellos decían acá también vienen a desmantelar autos y botan la basura a veces acá o las piezas que desmantelan o lo que no les sirve. ¿Cómo denuncias eso? Te los puedes grabar pero van a ver el ángulo, el tiro de donde tú grabaste, o sea es una situación bien. Bien, bien compleja, ¿no? O sea hay que ponerle ojo a esto con las estrategias de seguridad, pues esperamos que sí se haga, que sí se tomen en cuenta todos estos aspectos que la ciudadanía los denuncia y que manifiesta que son como como sitios recurrentes donde hay actos delincuenciales. Nada más para cerrar este pequeño bloque informativo y contarles unos temitas de movilidad, la empresa de obras públicas del municipio va a intervenir la avenida Pedro Vicente Maldonado, por lo que el corredor Trolebús tendrá un cierre parcial en Quito en el centro histórico durante 20 días desde el sábado 8 de julio de 2023, es decir, esto ya está también en marcha y por otro lado, en cambio, este 10 de julio se habilitaron el servicio en las paradas Galoplaza y Benalcázar de la Ecovía, ¿no? Hay cierres por un lado, lo mencionábamos, en el corredor Trolebús y ya se rehabilitaron las paradas en las Galoplaza y Benalcázar de la Ecovía. Esto para hacer un cortecito en este momento y enseguida vamos a hablarles sobre lo que ocurrió en el teleférico la semana pasada, el día sábado estuvimos hablando con el sub-GP de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, pero ahora vamos a conversar con el gerente de operaciones del teleférico. Quédense donde están, que ya volvemos. Hola mi people, soy Lani Artieda. Hola, soy Daniel Herrera. Hola, hola mi gente, soy Camilú. Hola, hola mi gente bella, soy Martín Dili. Hola pana, soy Denise Herrera. ¿Quieren descubrir algo nuevo estas vacaciones? Conéctate a La Caída, el programón de streaming de Radio Pichincha Plus. Buenos comentarios y buena vibra, así que cae de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana por las redes sociales de Radio Pichincha. Te espero. El Ichimbiano abre sus puertas el 22 de julio a partir de las 9 de la mañana para llevar a cabo el mega evento familiar más divertido del verano. El cometazo de Radio Pichincha. Si tienes entre 5 y 16 años, no esperes más. Inscríbete y participa en las dos categorías. La cometa más grande y la cometa más creativa hecha con elementos reciclados. Solo necesitas ingresar a www.radiopichincha.com. Completar el formulario y dar rienda suelta a tu creatividad elaborando tu mejor cometa. La inscripción es gratuita. Únete a nosotros y sé parte del cometazo. El mega evento del verano junto a Radio Pichincha. Otro relato. Para pensar en voz alta. No te pierdas el diálogo entre Bolívar Armijos y Orlando Pérez en el otro relato donde conoceremos al candidato desde una mirada diferente. Sí, sí. Y el mejor gol que hiciste en tu vida, ¿cuál es? El mejor gol que me hice en mi vida se lo hice al Nacional. No. Al Nacional. A mi equipo. A tu equipo. No. Te lo juro. Cuando fue, era el arquero Denny Zibarra de San Lorenzo. En las fiestas de San Lorenzo fueron a jugar, fueron invitados a jugar con la selección de San Lorenzo. Ya. Yo no era el mejor, pero estaba en el equipo de los suplentes. Ya. ¿Y cómo fue ese gol? Cuéntanos, a ver. Bueno, me metieron casi faltando unos 15 minutos. Ya. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Otro relato. Para pensar en voz alta. No te pierdas el diálogo entre Bolívar Armijos y Orlando Pérez en el otro relato donde conoceremos al candidato desde una mirada diferente. Sí, sí. Y el mejor gol que hiciste tu vida, ¿cuál es? El mejor gol que me hice en mi vida se lo hice al Nacional. No. Al Nacional. A mi equipo. A tu equipo. No. Te lo juro. Cuando fue, era el arquero Denny Zibarra de San Lorenzo. Claro, sí, sí. En las fiestas de San Lorenzo fueron a jugar, fueron invitados a jugar con la selección de San Lorenzo. Ya. Yo no era el mejor, pero estaba en el equipo de los suplentes. Ya. ¿Y cómo fue ese gol? Cuéntanos, a ver. Bueno, me metieron casi faltando. Nueve de la mañana con veintidós minutos, nueve con veintidós. Estamos con Renan Flores, gerente de operaciones del teleférico y pues, claro, nos preguntamos y queremos que nos expliquen qué fue lo que ocurrió en días pasados, cuando se quedaron varias personas en las góndolas y causando preocupación de sus familiares, escuchábamos testimonios desde las góndolas que mandaban algunos videos y pues, obviamente, nadie quiere quedarse atrapado. Eso decía Sofi, que es el temor que siempre se ha tenido en el teleférico. Digo, como la gente que tenemos un poquito de temor a las alturas, pero es lo que no quieres que te pase nunca, básicamente. Pero valientemente nos hemos subido, porque es lindo llegar y pues, obviamente, es uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene nuestro país. Hola, Renan, muy buenos días. Sofía, Denise, buenos días, muchas gracias por el espacio. Quisiera comenzar lamentando lo ocurrido y pidiendo disculpas principalmente a las personas que estuvieron involucradas en este evento, a sus familiares y a la ciudadanía en general. Qué difícil, ¿no, Renan? Porque los videos que comenzaron a circular el fin de semana, fue el fin de semana, ¿no? El jueves. El jueves. El jueves. El jueves, yo estoy perdida. Eran de personas contando eso, ¿no? ¿Nos puede explicar más o menos qué pasó en términos de ciudadanía para poder entender? Claro. Aproximadamente a las 4.45 el sistema nos presentó una alerta. Esta alerta estaba relacionada con el equipo mecánico. Normalmente el PLC hace esto. El PLC es un computador de tipo industrial de alta seguridad y toma estas determinaciones cuando encuentra precisamente algún, alguna novedad que debe ser reportada y debe ser atendida. Esta suspensión nos permite a nosotros acceder al equipo para poder atenderle precisamente y solventar cualquier inconveniente. En este caso nosotros procedimos con todos los protocolos que nos manda el fabricante, con los protocolos que a su vez él recibe de las consignas de la Unión Europea porque es fabricante francés y lo que hicimos fue determinar lo más pronto posible cuáles eran las condiciones en las que se encontraba en ese momento el sistema. ¿Y cuáles eran esas condiciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que parar o no se pudo reiniciar? Porque entiendo que esta alerta hace que ustedes paren como cuando hay una tormenta eléctrica, cuando hay granizo, ¿qué ha ocurrido? Que la gente tiene que esperar cinco minutos, tiene que esperar media hora para que se pueda reactivar el sistema, pero ¿por qué en esta oportunidad no se pudo reactivar? La alerta que se presenta sí estuvo relacionada con el sistema y nosotros desde el primer momento trabajamos precisamente en la solución de esta alerta y los procedimientos que seguimos tomaron el tiempo necesario para poder evacuar las alertas que se habían presentado. Es una alerta que se relacionó con el freno, en ningún momento hubo ningún tipo de riesgo porque el PLC precisamente toma esa determinación para evitar que el equipo se mueva hasta que nosotros solucionemos la alerta que se había presentado. Ya, una vez que estaba arriba, no es que las canastas iban a soltar y la gente se iba a caer, o sea, no existía ese tipo de riesgo, siempre sí que estaban atrapadas hasta que pueda darse o el reinicio del sistema o lo que ocurrió. ¿Por qué tomaron la decisión de hacer el rescate y no reiniciar el sistema? Para nosotros, por las normativas que tenemos, normativas internacionales del fabricante, lo más seguro y lo aconsejado por el fabricante es el descenso de las personas en las cabinas. Esa es la indicación que nosotros recibimos a nivel internacional. Desde el primer momento estuvimos tratando de solucionar el inconveniente que se había presentado, pero en un determinado momento las autoridades, en este caso el cuerpo de bomberos, decidieron realizar la evacuación vertical y nosotros, obedientes a la autoridad en ese caso, decidimos que ellos puedan proceder y suspendimos el intento de la movilización del equipo a través de los procedimientos que nosotros tenemos determinados. Ingeniero, una pregunta porque entiendo que el servicio se suspendió a las cuatro y fue como a partir de las seis que se notifica el tema, al sistema de emergencia, el tiempo del rescate es el adecuado, porque creo que estas personas bajaron casi a la medianoche. Digo, hay alguna manera, yo me pongo en el lugar de esas personas. La verdad que yo tengo terror a las alturas, es un esfuerzo, evidentemente quienes tienen mucho temor a la altura deberían subirse, estamos hablando más de tres mil metros más o menos, de altura y digo, hay una manera de que el rescate se pueda hacer más rápido o fue algo porque ocurrió como recientemente. Obviamente nosotros nos solidarizamos con las personas, entendemos lo que debieron haber sentido al estar en las cabinas. En las cabinas existen unos letreros que están en las puertas, en las que se indica precisamente que en casos de emergencia, en casos puntuales, el teleférico se detendrá hasta que se normalice la situación y hay un número de teléfono al que se puede llamar y de hecho estuvimos recibiendo llamadas de las personas que estaban en las cabinas a través de este número y para nosotros lo que importaba en ese momento era atender la alerta que se había presentado en el equipo y durante todo el tiempo estuvimos haciendo eso. El tiempo que tomó fue necesario que desarrollamos con el equipo técnico para solventar esa alerta presentada en el sistema. A ver, nosotros conversamos con el cuerpo de bomberos también el día sábado y nos decía que el tiempo estimado para ellos fue como de 8 a 10 horas y que fue el tiempo que se tomó porque obviamente tenían que subir los bomberos, tenían que luego descender y este descenso que obviamente es con personal que ha sido capacitado para que la ciudadanía no esté, no sienta el riesgo, no, obviamente ellos estaban como que aferrados a los bomberos o a las personas del personal de rescate, ¿no? Pero entiendo que eso tiene que ver con el lado del cuerpo de bomberos de Quito, ¿no? Una vez que terminan de bajarse todas las personas, ¿en cuánto tiempo pudieron como que retomar ustedes el que se puedan mover las góndolas? Aproximadamente 11 y media de la noche estuvimos ya en capacidad de ser operativos, pero en ese momento aún continuaban las acciones de la evacuación vertical de los bomberos. Entonces ellos continuaron un tiempo más, pero aproximadamente a las 2 y 30 nos dieron ya luz verde para funcionar, se suspendió ya la evacuación vertical del cuerpo de bomberos y nosotros con las cabinas funcionando ya normalmente evacuamos a las personas que aún se mantenían en las cabinas, que son unas 12 personas las que evacuamos. O sea, bueno, yo quiero entender un poco esto, también hay una presión ciudadana súper fuerte, ¿no? Y es por qué no actúan, por qué no actúan, por qué no actúan. Entonces también quizá por eso se pudo haber presionado a que el cuerpo de bomberos haga el rescate antes de que se pueda intentar solventar la situación. No quiero comprometerlos, pero me da la impresión de que también, según lo que usted me está diciendo, si ya se podía rehabilitar a las 11, es decir, a las 11 de la noche las personas que estaban atrapadas pudieron haber descendido todas. ¿Pudo darse esa posibilidad? Claro, podía darse esa posibilidad. Sin embargo, el cuerpo de bomberos también tiene sus protocolos, tiene sus consignas y en ese sentido nosotros respetamos a la autoridad la decisión que ellos tomaron y también el paso siguiente que fue cuando ellos decidieron también suspender su evacuación vertical y darnos paso a nosotros para operar las cabinas con normalidad. Ingeniero, ¿y ahora en qué momento está el teléfono? Lo vimos ahí al alcalde de Quito y la verdad que se impresiona que una autoridad esté presente en este en este tipo de situaciones porque no es algo común que suele ocurrir. ¿En qué términos estaban? Porque parte de las declaraciones del alcalde era verificar que todo esté bien para que esto no vuelva a ocurrir, pero no sé qué lectura tienen ustedes de esto, qué pasa, qué relación tienen ahora con el alcalde, hablan constantemente. En primer lugar, nosotros respetamos y respaldamos las decisiones del señor alcalde en el sentido de tener sistemas de seguridad y de calidad para la ciudad. De hecho, el teleférico de Quito en 18 años no había tenido un evento de esta naturaleza y es precisamente porque mantenemos un sistema de mantenimiento correctivo, preventivo, de ocho horas al día, los 365 días del año. Nosotros para garantizar precisamente esta seguridad que está requiriendo el señor alcalde como evidencia, estamos planificando esta auditoría con el fabricante Poma de Francia. Ellos van a venir acá a hacer una auditoría de nuestro sistema y de nuestros protocolos y nos van a entregar una certificación de la operatividad, de la seguridad. Estas auditorías las hacemos con frecuencia, no es la primera vez que las hacemos, porque nosotros dependemos de la normativa francesa. Eso va a permitirnos a nosotros, si fuese el caso, determinar nuevas líneas de acción para mejorar la seguridad del teleférico, para volver a ganar la confianza del pueblo, del público quiteño, del público internacional también, y que Teleférico vuelva a ser lo que ha sido durante estos 18 años, un símbolo del turismo de la capital. También estamos nosotros planificando, estamos preparando un plan para atender a las personas que estuvieron directamente involucradas en el evento. ¿Qué va a consistir este plan? ¿De qué va a consistir? Porque si veíamos que, por ejemplo, había alguien que se le acercó al alcalde y le decía, mi hija, le gusta practicar deportes de alguna forma extremos, pero sentimos que se va a traumar con esto, algún apoyo psicológico, cuál va a ser el accionar y la conexión con las personas que estuvieron en las góndolas. Vamos a revisar precisamente el plan, vamos a cubrir todas las expectativas de las personas que nos presenten, de quienes estuvieron directamente involucradas y atenderemos esos requerimientos para recuperar la confianza de los clientes que ya teníamos y de los clientes futuros en el teleférico, en su seguridad, en su operatividad. Decía usted 18 años que viene funcionando el teleférico, es la primera vez que ustedes tienen esta falla que no pueden controlarla inmediatamente. Es un evento, sí, es un evento que se presenta por primera vez y que para controlarlo requerimos ese tiempo necesario dentro de los procedimientos que nos marca la normativa francesa. Pero dentro de estos años se han hecho actualizaciones al sistema o es el mismo de hace 18 años? Permanentemente, a partir de las auditorías, las auditorías que se realizan son permanentes y a partir de las auditorías surgen recomendaciones y en todos los casos hemos atendido las recomendaciones, estas pueden ser de tipo mecánico, eléctrico, electrónico, operativo, de manera que eso nos ha garantizado hasta ahora, hasta ahora tener una operatividad y una seguridad que van dentro de las normas internacionales, normas europeas. Bueno, sé que prestarle bastante atención porque evidentemente hechos así a veces dejan inquietos a la ciudadanía, ingeniero más aún, cuando uno puede pensar que la vida de una persona esté en riesgo, ¿no? No sé si ustedes van a tomar algún correctivo también interno, las personas están capacitadas para este tipo de situaciones, digo que el tema privado de ustedes, ¿no? Correcto, correcto. Todas las, los planes que vamos a tener a partir de ahora van a involucrar tanto la parte del equipo, del sistema, como del personal. Veremos, vamos a revisar a través de esta auditoría que se va a realizar aquí, vamos a revisar los protocolos, ahí están los protocolos relacionados con la parte del equipo, protocolos de operaciones con el personal y protocolos también relacionados con el mantenimiento. ¿En cuánto tiempo volverá a operar el teleférico? Estamos pendientes de las decisiones que tomen las autoridades, nosotros estamos aportando con toda la información que nos han solicitado, estamos trabajando en las observaciones que se han realizado, de manera que esperamos las determinaciones que tome la autoridad. ¿Hay un estimado del tiempo y el proceso interno que ustedes van a realizar? Para nosotros dependemos de la auditoría, pero las auditorías que se realizan con el fabricante normalmente tardan una semana aproximadamente. Bueno, estamos pendientes, que vuelva a funcionar obviamente, que se garantice la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, tanto tiempo que ha funcionado, cuántas veces nos hemos subido al teleférico y es un atractivo turístico, ¿no? Que quizá más bien hay que darle más fuerza, hay que darle más impulso también, ¿no? Muchísimas gracias a Renan Flores, gerente de operaciones del teleférico, que nos contaba detalles de lo que fue este evento que generó esta urgencia para que se pueda ayudar a las personas que que se sentían, pues, quizá nerviosas en las canastas, en las góndolas del teleférico, este rescate que se hizo por parte del cuerpo de bomberos y pues nos cuenta que va a existir una auditoría y que pues la situación nosotros quizá la dimensionamos mucho más, pero en realidad no estuvieron en riesgo inminente las personas que estuvieron ahí, esto también creo que es importante dejarlo claro, ¿no? porque yo veía personas que decían estamos tantas horas aquí arriba y tenemos hambre, por ejemplo, y claro, en una situación así uno intenta comprender también las necesidades de las personas, pero evidentemente lo principal era que puedan bajar, que se pueda arreglar el sistema o rehabilitarlo o que se haga este descenso vertical que se hizo desde el cuerpo de bomberos de Quito y por lo menos no se quedaron boca abajo como sucedió también el fin de semana pasado en una rueda moscovita en Wisconsin. Sí, creo que también es, fue útil, no sé si tuvieron diálogo directo con las personas para mantener la calma, porque también una persona no sabe cómo va a reaccionar. Claro, claro. Y puede hacer alguna locura, tratar de bajarse por sí sola, o sea, tantas cosas pudieron pasar, no lo pasaron, no vale la pena estar pensándolo, pero sí para tomar en cuenta que al menos salud mental esas personas. Sí, sí, las personas que estaban en la estación en Cruz Loma fueron bajadas inmediatamente porque contratamos once camionetas, entonces las que estaban todavía en la estación arriba descendieron a la ciudad a través de las camionetas que contratamos y las personas que estaban en las cabinas llamaron a este número que tenemos en las puertas de las cabinas y con ellas mantuvimos también un diálogo permanente explicándole lo que estaba haciendo, explicándole lo que nosotros estábamos realizando y de manera que puedan entender que el sitio más seguro para ellos era la cabina. O sea, esa es la recomendación internacional y eso fue lo que al final nosotros completamos la operación descendiendo a las personas a través de las cabinas. Bueno, es importante y muy interesante además, ¿no? Yo creo que por lo menos tendrán una anécdota para contarla de por vida. Yo le contaría, yo también leí alegremente porque bueno, es una desgracia con suerte también hay que decirlo, ¿no? 9 con 37, hacemos una pausa y ya volvemos enseguida. Ya estamos de regreso, estamos de regreso aquí en este espacio de las Guarmi, son las 9 con 40 minutos, gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, estamos pendientes de ustedes también, Alejo, ¿cómo está? Muy buenos días, Marta de Martini también, un saludo, también Apolo y algunas personas más que están en contacto con nosotros también a través de las redes sociales. Esto en nuestra transmisión en YouTube, que es como que la que más revisamos, pero también estamos en Facebook y estamos en Twitter transmitiendo en esta mañana. Trits todavía no tenemos, así se llama esa aplicación. Yo aún no me sumo, por si acaso. Trits. Bueno, yo ya, yo sí me abrí, fui a cachar, porque a mí nunca me ha gustado Twitter, entonces fue como cachar una nueva red, pero. ¿Y qué tal está? Porque todavía no, es igual a Twitter. No veo violencia, así que todavía me gusta. Ah, bueno, está bien. Así había unos memes medio chistosos diciendo la gente de Instagram, todos pacíficos, llegando a ver a los monstruos que se pelean en Twitter. Ajá. Pero bueno, de ahí, ahora hay, no sé, tantas redes sociales que uno puede elegir cuál le funciona mejor, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y siempre que se usen bien, esto también es algo que nosotros decimos pueden servir para enterarse de muchas cosas, a mí me llega información también de política, no sé, un montón de cosas interesantes que también aprendo a través de las redes sociales, pero también hay lo otro, ¿no? Que son los insultos, las cosas horribles que uno no quiere ver y de las que se asusta, porque dice, Dios mío, que nunca me cruce con estas personas en la calle. O las múltiples personalidades que tiene cada uno en cada red social, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona es en Twitter, otra es en Instagram, otra es en TikTok, otra es en Facebook. Cierto, cierto, es como la película. Una tabla, completamente. Sophie, solo quiero recordar algo, nos escribe nuevamente nuestro amigo Diván, desde la ferroviaria alta, y dice que el agua potable se va y nadie dice o hace nada. Pasamos de la denuncia la semana anterior, sin embargo, dice, buenos días, Guarmis, seguimos con este problema del agua potable que sale cada día más. Gracias por su mención y dos meses y no hacen nada. Por favor, atención. Le pasamos ya a la empresa de agua potable, lo tengo aquí en el registro, es de las de las noticias que le hemos pasado ya en la calle Nariz del Diablo y Urbina Jado, ¿no? Exactamente. Ya está. Escribir nuestro querido compañero, sí que está bastante desesperado, así que hay un. Hagan el favor. Autoridades. Por favor, por favor, atender esos mensajes ciudadanos. Y bueno, revisar algo que pasó en Guayaquil, pero que a mí me parece importante que lo que lo tratemos, porque hay mucha violencia que se evidencia desde varios sectores y lastimosamente lo que la gente puede hacer con el pequeño, no sé, cuadrito de poder que le llega a las manos, puede ser muy peligroso. Y hay un video donde se observa dos guardias de seguridad del malecón dos mil golpeando a un comerciante informal y este video se volvió viral el ocho de julio. No vamos a pasar el video porque realmente no viene el caso seguir fomentando la violencia, pero es muy crudo este video. Observa cómo un uniformado sostiene al vendedor mientras el otro con el tolete le pega en reiteradas ocasiones y termina golpeándolo con un patazo en la cabeza. Cuando el señor está en el piso, cuando el señor no se puede defender ya, mientras la ciudadanía presente en el sitio solicita sin éxito que suelten a la víctima. O sea, todo el mundo decía, suéltelo, suéltelo. Y esta gente, pues definitivamente no hizo caso alguno, ¿no? Este video se difundió en las redes sociales y levantó el malestar ciudadano que también criticó muchísimo el accionar del personal de seguridad. Hubo un pronunciamiento también, Sofi, la Fundación Malecón dos mil explicó en mediante un comunicado poco asertivo además que la agresión ocurrió el treinta de junio y que tomó algunas medidas y que habrían sido una multa a la empresa de seguridad, ¿no? Alegando a la empresa directamente. El organismo solicitó que uno de los guardias involucrados incluso sea despedido. Y bueno, es como también deshacerse el problema, ¿no? No hacerse cargo de las personas que emplean para velar la seguridad. Totalmente. El alcalde de Guayaquil también, eh, Aquiles Álvarez, anunció mediante Twitter, eh, la terminación del contrato con la empresa de seguridad. Imperdonable, dijo él, se termina el contrato con la empresa de seguridad de manera unilateral, par de energúmenos e insensibles, dijo el alcalde Aquiles Álvarez, ¿no? Por ejemplo, el alcalde es alguien, una de aquí es alguien que pierde el control en Twitter, yo le veo. Sí, el alcalde se pelea mucho en Twitter, lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, una, una de caldo, una de arena. Lo que sea, que no vaya para allá, por favor. Pero en este caso, por lo menos, esa era la respuesta, porque había quienes decían, estas imágenes que son de la época social cristiana, de los toletazos, del maltrato a la gente, no se pueden repetir con alguien que dice ser progresista. Y acá, en la ciudad de Quito, la semana anterior, se anunciaron que van a existir controles también al comercio autónomo. Nosotros habíamos escuchado la entrevista que dio Esteban Melo, acá en en la radio Pichincha, esta semana hemos pedido también que desde la Asociación de Trabajadores Autónomos de ASOTRAP nos acompañen y nos cuenten cuáles son sus preocupaciones, habida cuenta que hay procesos incluso que se están llevando a cabo en la vía constitucional, una acción de protección que remitió a la Corte Constitucional, pues que revise si estos artículos en los que se habla de la retención de mercadería o el decomiso de mercadería son constitucionales o no, para que pueda resolver también la jueza sobre esta demanda que se había hecho, pues precisamente para evitar que la gente sea maltratada y que se le lleven sus cositas, ¿no? Porque la gente, la verdad es que en estos momentos de necesidad, invierte lo poquito que tiene para poder intentar venderlo en las calles porque no tiene otra alternativa, hay quienes tienen negocios, hay quienes, hay quienes también venden de forma informal, digamos, sin factura, sin nada, lo hacen a través de redes sociales, o lo hacen en los garajes de fin de semana que se hace en la capital, que se han incrementado por un montón también, o sea, realmente juzgar a quienes están en las calles intentando vender es complejo porque no sabemos cuáles son las realidades de estas personas, no sabemos si es que tienen alguna otra fuente, ni siquiera a veces esto les es rentable y están todo el día para sacar cinco dólares, que con cinco dólares, ¿cuánto cubres de la alimentación, de los servicios, de las cosas que necesita una familia para subsistir? Así es que vamos a estar pendientes también de cuál es la forma en la que se van a realizar estos controles en la capital y pues que esta época de los toletazos de la gente agresiva, pues pase también y no aparezca nuevamente en nuestra capital. Es una buena decisión del alcalde que se pronuncie sobre el tema, indiscutiblemente una autoridad debe estar presente y bueno, eso es lo que también se votó, ¿no? Un cambio de visión, de gestiones, al menos en Guayaquil luego de 30 años, es importante, si bien hay algunas distancias aún con el alcalde de Guayaquil, pero es importante que en este tema de réplica de violencia estén presentes, así como lo hablábamos con Pavel en el tema, tal vez para alguien insignificante que ocurre en el teleférico, dice, bueno, a mí que me afecta, pero sí debe afectarle porque precisamente es un servicio que utilizan todos y todas e incluso no recuerdo quién me contó, no lo recuerdo, pero alguien cercano al alcalde Pavel, había un grupo de extranjeros allá y no lo podían creer que el alcalde estuviese allí presente, era como no lo podían entender que estuviese involucrado en algo que podría ser catalogado como algo de la ciudadanía, pero que no estaba, que no podían entender la decisión del de estar allí, así que bueno, importante, ¿no? Sí, 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 bueno, más noticias tenemos para ustedes para contarles el día de hoy, para que estén pendientes, hay esta disposición de que se empiece a registrar a las mascotitas del distrito metropolitano de Quito, te evitan, ahí te mandé una imagen, estaba revisando esta nota de de tu dos TV también, y dice las personas que vivan en Quito y tengan una mascota tendrán que registrarla de forma obligatoria en el registro metropolitano de fauna urbana a partir del dos mil veinticuatro, así lo anunció la unidad de bienestar animal del distrito metropolitano de Quito, esto luego de que se haya concluido el plan piloto de la plataforma, linda la imagen de los perritos, pero hay faltan perritos mestizos, están muy aniñados esos perros que están ahí, al principio bueno, no sé, qué lindo, están lindos los perritos, y bueno, quienes los tienen como parte de su familia, tienen que sumarse a esta iniciativa que tiene dos objetivos, el uno es conocer el número de animales que hay en la ciudad, es decir, un censo, y la segunda es que cuenten con un código QR para que sea más fácil identificarlos en caso de que se pierdan o que deambulen por las calles. Hay información en el Twitter de uva-Quito, unidad de bienestar animal Quito, Deni. Esto también, por lo que señala, ayudará a localizar a las mascotas una vez que la mascota esté registrada con sus respectivas placas y hasta códigos QR, y esto es también que sirva para ubicar a los perritos y gatos que estén perdidos, que evidentemente también es un trabajo de comunidad de poder identificar si una mascota está deambulando, y también indica que ayudará a establecer sanciones a los dueños que permitan que las mascotas estén en las calles en supervisión. Identificación, eso es gravísimo, yo he visto en mi barrio y he visto por aquí también que a veces le dejan a las mascotas que salgan solos, y bien las mascotas siempre regresan a tu casa, no es el deber ser. Claro. Que debes sacarlo a la calle, tienes que sacarle con correa precisamente, porque no sabes qué pueda pasar o qué pueda provocar la mascota, porque algo que se le olvida a la gente es que los perros no tienen intención ni de moderte ni de hacerte daño, eso no está en la conciencia de los animales, está en la conciencia del humano que se hace cargo del animal, ¿no? Pero es importante señalarlo, ¿no? Y ahí, pues precisamente este censo, este registro va a ayudar y establecer esas sanciones también a los malos dueños, a quienes pues tienen una mascota porque no sé, o sea, realmente si no tomas, es como tener un niño, ¿no? Si es que tú tienes un niño y lo dejas salir solo, chiquitito, que le pueda pasar cualquier cosa, también es una irresponsabilidad y hay sanciones para los padres que... Y es para toda la vida. Exactamente. O sea, es una decisión para toda la vida. Así que lamentablemente el sector de la culebrilla sigue siendo un sector donde abandonan un montón a los animales y yo bajo cada, casi cada fin de semana y siempre hay más animales y perritos allí. Si bien se ha hecho una decisión como colectiva de dejarles comida porque pueden ser perros comunitarios, es una calle importante también, hay bastante ciclismo, bajan a los autos rápido, pero siga habiendo esta infamia de las personas de votarles. Uno de los sectores, hay muchos más en Quito, conocemos, pero ojalá que sí funcione y que las personas tengamos mayor conciencia, ¿no? Claro, esto es voluntario inicialmente, entiendo, va a empezar el próximo año, pero ya las personas pueden informarse, ¿no? Y dentro de los objetivos también está evitar que los animales de compañía estén fuera de los parámetros que garanticen su bienestar. Por ejemplo, hay que verificar que las personas que deciden tener un animalito tengan el presupuesto necesario para una adecuada alimentación, cuidados veterinarios, esterilización, desparacitación o peluquería, si la raza lo demanda, analizar el espacio ideal de acuerdo con el tamaño de la mascota, según la especie, la raza, hay especies de origen cazador que requieren espacios para ejercitarse y liberar la energía, tiempo para crear el vínculo adecuado entre los dueños y mascotas. Así es que no es así nomás, a mí mi Lunita me dice, ¿cuándo vamos a adoptar una mascota? Y yo le digo, espérate, no tenemos dónde, dónde, pues, poder garantizarle un espacio seguro, un espacio donde también pueda entretenerse, o sea, no es algo sencillo, sí, es como, hijita, tienes tres años. Exactamente, todavía lidiamos contigo, Lunita, primero sabemos qué hacer contigo muchas ocasiones, así que la mascota no. Sí, eso era lo que estaba pensando y dudaba en decirlo, pero. Bueno, es que la maternidad tampoco es nada fácil, pero tener mascotas. No le respeto profundamente, le veo, no sé, el caso tal vez porque la tengo a la verita o más cerca, pero le veo a la verita escribiendo, hablando con su guagua, haciendo deberes por celular, yo, la verdad, una admiración completa a todas las madres que están aquí, que trabajan, tienen que ver con sus guaguas, a veces los traen, a veces no, la verdad que sí, es duro, es duro. Sí, 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 es súper, súper, hipercomplejo y lo decíamos la semana pasada, ¿no? Estas discusiones que no se dan cuando se preparan las leyes, por ejemplo, ¿no? A mi hijo le dio, a mi hija le dio pies, manos, boca, esta enfermedad, este virus que te decía, y la doctora casi que ni siquiera pone los cuidados maternos en el certificado médico, ¿no? Entonces es como que ahí esperan que se cuiden solos los niños. Bueno, es un tema que hay que tratarlo, abordarlo también. Bueno, vamos a hablar de otro tema, vamos a Cuenca un ratito, ¿no? Primero, para revisar la disminución del presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que pasó de 16.3 millones en 2013 a 12 millones en 2023. En 10 años, pues hay una reducción de presupuesto. Y esto está generando problemas en la operatividad, poniendo en riesgo el cuidado de bienes patrimoniales y todas las infraestructuras que están a su cargo, porque tienen que mantener esas infraestructuras que están a su cargo. Y en el caso de Cuenca, pudimos conversar con Martín Sánchez, perdón, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, quien denunció que el Museo Agustín Landívar se encuentra cerrado desde la pandemia ya tres años por falta de apoyo del Ministerio de Cultura en este caso, porque no han generado el aval para que puedan postular. O sea, no les dan plata, pero tampoco les dan el aval para que puedan postular a fondos no reembolsables que permitan hacer proyectos. Y en este caso, lo que están tratando de acceder es a un fondo de 240 mil dólares para tres años, para poder hacer caminerías, para poder hacer baños, para poder lograr un cerramiento de vidrio que permita que la ciudadanía, los turistas también puedan acceder. Vamos a escuchar qué nos dijo Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Como todos conocemos, los recortes presupuestarios que el Estado Central ha efectuado y sobre todo en esta última presidencia, la República, que ha sido realmente terrible. Y el núcleo provincial de la Azuay, de cerca de millón y medio, pasó a 630 mil dólares con toda la infraestructura que tiene, lo cual vuelve absolutamente imposible el manejo de todos los bienes que la Casa de la Cultura tiene. Estamos prácticamente operativos, es decir, esto cubre únicamente el gasto operativo. No tenemos fondo para investir en absolutamente nada en este momento. Y claro, tener cerrado un sitio arqueológico, tener cerrado un museo es evitar que la ciudadanía tenga el acceso al derecho cultural de visitar su patrimonio, además del detrimento que significa para ese propio patrimonio. Hemos hecho muchas gestiones. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, llevo dos años intentando sentarme con la Ministra de Cultura y me han negado todas las solicitudes que le he hecho para poder tener una reunión. Algo parecido con la directora nacional del Instituto de Patrimonio Cultural, la licenciada Catarina Tello, que más es Cuencana, y que por petición directa de la vicepresidencia tuvimos una reunión virtual hace más de un año y se comprometió en visitar el sitio. Situación que tampoco ha ocurrido. Decidimos postular a los fondos de inversión de la Secretaría Nacional de Planificación para poder planificar la rehabilitación del sitio con tres elementos básicos, ¿no? La una que es el cambio del almoramiento exterior por vidrio para que la gente pueda apreciar el sitio desde fuera, esté en una pendiente. Segundo, el cambio de las caminerías, que son unas caminerías de cemento de los años 70. Estamos hablando que ya están prácticamente inutilizadas, no permiten el acceso fácil de las personas y ponen en riesgo el sitio también. Y dentro de este cambio también todo el tema hidrosanitario. Y tercero, que es la ubicación de espacios, cosas básicas como tener un par de baños para que el visitante local, nacional, el turista internacional tengan un baño. O sea, creo que son cosas básicas, no estamos entrando en términos extremadamente complejos. Lamentablemente postulamos este proyecto al, o para poder postular un requisito es, aunque somos autónomos, tener el aval del ente rector del Sistema Nacional de Cultura, que es del Ministerio de Cultura. El 24 de mayo, nuestro presidente nacional envió la solicitud. No hubo respuesta, no hay respuesta todavía oficial del Ministerio. Pues sí, estábamos, estábamos revisando a cabo la información, que somos un poco ciegas. Para quienes nos siguen en las redes sociales, estábamos tratando de leer un documento en este momento, pero escuchando también atentamente a Martín Sánchez. Nada más decir para cerrar ese tema, es que el Museo Pumapungo, por ejemplo, que si bien no está a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí del propio Ministerio de Cultura, tiene goteras que están afectando la reserva, el sistema de refrigeración está obsoleto, hay filtraciones de agua, paredes húmedas en el lugar que guarda bienes que tienen más de mil años. ¿Y qué pasó con el funcionario que se atrevió a denunciar, René Cardoso? Pues fue removido, fue despedido al día siguiente de emitir los informes y decir, oigan, hay que invertir, hay que ponerle cuidado a esto porque se nos va a dañar la reserva que tenemos guardada en el Museo Pumapungo y desde el Ministerio de Cultura lo que hicieron fue, vea, chao, patazo, y ahí se quedó el tema, ¿no? Y vamos a escuchar otro audio más de Martín, pero nos quedan realmente dos minutos y queríamos solamente repasar con ustedes esta solicitud que se ha hecho sobre Germán Salto, Germán Cáceres del Salto, perdón, porque él está en la cárcel 4, que es un centro de privación provisional de libertad y él está sentenciado. Entonces, la defensa de la señora Elizabeth Otavalo, de María Belén, lo que han hecho es preguntar por qué él continúa ahí, por qué él continúa en este lugar cuando él ya está sentenciado y tendría que pasar a un centro de privación de libertad. Este centro es de privación provisional de la libertad, es decir, para personas que están en un proceso de juzgamiento, ¿no? Entonces, hay diferencias en cada centro que es lo que dicen y esto es lo que nos han enviado en este momento y lo estamos revisando para poder contarles con más detalle. Lo hacemos porque esto es parte también de las denuncias que ha hecho Elizabeth Otavalo, también a través del Ministerio de la Mujer, que aquí es importantísimo identificar qué autoridades deben estar involucradas. Por un lado, la respuesta del SNAI, que es justificar que las características del caso de Germán Cáceres lo avala para seguir en la cárcel 4, pese a que él se encontraba en Guayaquil, ¿no? En La Roca y parte de lo que argumentan, solo quiero leerlo brevemente, porque la verdad es que no llama la atención, siguen siendo indolentes con lo que vive una mamá que denuncia víctima de femicidio, ¿no? Esto es lo que argumenta el SNAI, en virtud de la persona privada de Cáceres, fue trasladado por motivos de seguridad. Lo protegen al femicida, ¿no? Si bien él está detenido y ya está sentenciado y estaba en esa cárcel del Guayas, al CRS masculino de Pichincha número 2, en razón de los hechos de violencia suscitados en abril del año, lo que ocurrió en uno de los enfrentamientos en la cárcel del Guaya. Hay que mencionar que en el actual centro donde cumple la sentencia impuesta por la autoridad judicial competente, es un centro que acoge a personas sentenciadas, esto de acuerdo al artículo 31 de la resolución, no sé qué, varios números de octubre del año 2020. O sea, justifican además que Cáceres debe quedarse en la cárcel 4 porque está en peligro su vida. Bueno, así es, ¿no? Las personas privadas de la libertad tienen derechos, pero no deberían tener privilegios, que es muy diferente. Nos despedimos, 9 con 59 minutos, un abrazo para ustedes, gracias Carlitos, gracias Estevita, el día de mañana volvemos con más de las Guarvis. Gracias.